Hechos capítulo 22 para leer desde el primer versículo Varones hermanos y padres oíza ahora mi defensa ante vosotros Al oír que les hablaba en lengua hebrea guardaron más silencio Y él les dijo de cierto soy judío nacido en Tarso de Filicia Pero criado en esta ciudad instruido a los pies de Gamaliel Estrictamente conforme a la ley de nuestros padres Celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros Perseguía yo este camino hasta la muerte Prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres Como el sumo sacerdote también me es testigo Y todos los ancianos de quienes también recibí cartas para los hermanos Y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén También a los que estuviesen allí Para que fuesen castigados Pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco Como a mediodía de repente me rodeó mucha luz del cielo Y caía al suelo y una voz que me decía Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí ¿Quién eres Señor? Y me dijo Yo soy Jesús de Nazaret a quien tú persigues Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz Y se espantaron Pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo Y dije ¿Qué haré Señor? Y el Señor me dijo Levántate y ve a Damasco Y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz Llevado de la mano por los que estaban conmigo Llegué a Damasco Entonces uno llamado Ananías Varón piadoso según la ley Que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban Vino a mí Y acercándose me dijo Hermano Saulo, recibe la vista Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré Y él dijo El Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad Y veas al justo Y oigas la voz de su boca Porque serás testigo suyo a todos los hombres De lo que has visto y oído Ahora pues ¿Por qué te detienes? Levántate y bautízate Y lava tus pecados Invocando su nombre Y me aconteció vuelto a Jerusalén Que orando en el templo Me sobrevino un éxtasis Y le vi que me decía Date prisa Y sal prontamente de Jerusalén Porque no recibirán tu testimonio acerca de mí Yo dije Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba En todas las sinagogas Y a los que creían en ti Y cuando se derramaba la sangre de Esteban tu testigo Yo mismo también estaba presente Y consentía en su muerte Y guardaba las ropas de los que le mataban Pero me dijo Ve porque yo te enviaré lejos a los gentiles El domingo pasado Os hacía algunas preguntas Aun cuando iban con sus respuestas Y no sé si vosotros Esta semana Os habéis seguido haciendo esas preguntas Que creo que son vitales Para poder entender No solamente lo que es nuestra conversión Sino lo que es la vida cristiana El creyente El cristiano Y todos los que en esta hora Podéis levantar las manos Diciendo que sois cristianos No cristianos como lo que dice el mundo O tradiciones Sino cristianos como dicen las escrituras Debéis de tener Debéis de poder contar Un testimonio de conversión Es necesario tener una conversión Es necesario poder contar una conversión Poder traerlo a la gente Y en las circunstancias diferentes Y no es meramente decir algo del pasado Sino en verdad algo que ratifica Lo apoya la vida de testimonio Que debéis de tener Pero habiendo hecho estas preguntas Ahora voy a lo que quizás De hubiera haber sido La parte primera Y es que veamos En detalle Lo que a Pablo le está ocurriendo La verdad es que Llevamos con Hechos Casi cinco años Y será como alrededor de tres años O algo más quizás Que estuvimos viendo La primera narración En el capítulo nueve De Hechos Y aun cuando veíamos La conversión de Pablo De una manera diferente Una perspectiva distinta Aún podemos aprender mucho Si es que no habéis vuelto A ese pasaje Y habéis meditado en él ¿Qué es lo que le ocurrió Realmente a Pablo? ¿Qué fue tan importante Que Lucas haya querido Dejarlo reflejado En tres ocasiones? ¿Qué es lo que nos tiene Que es lo que nos tiene que decir? ¿Qué es lo que nos tiene que mostrar? ¿Por qué el Espíritu Quiso Inspirar No solamente La vida La obra de Pablo En su tiempo Sino que nos llegara A nosotros Y nos llegara De una forma Tan poderosa Muchas ocasiones Yo he escuchado Los grandes principios Cristianos Reflejados en las Escrituras Pero Representados En la conversión Y en el cambio De El apóstol Pablo De Saulo ¿Qué le ocurrió? En otras palabras ¿Qué es La conversión A la luz De esta conversión Y de otras En las Escrituras? No habéis pensado Y quizá Os han dicho En más de una ocasión Cuando habéis mostrado Un cambio espiritual En vuestras vidas Que alguien Viene Que de una manera Irónica Y os dice Te han lavado El cerebro Te han engañado Con argumentos Y te han vuelto Majareta Ahora Ya estamos Para celebrar El aniversario Del Quijote ¿No? En la segunda parte Del Quijote El pobre Quijote Y le decía La gente Muchos libros Te han vuelto loco Hijano Y al apóstol Pablo También le decían Está loco Un poco más adelante En el libro de Hechos Es la conversión Un lavado de cerebro Es decir ¿Podría yo O alguien Con alguna habilidad Traer tal manera Y argumentación De que yo Te pudiera engañar Y que te pudiera mostrar Y que te pudiera Meter una droga De alguna manera Que te hiciera seguir Este absurdo Aparente Que es el cristianismo Lógicamente El lavado del cerebro Es posible Y hay mucha gente Que está siguiendo Sectas, religiones Gurús Y líderes ¿Cómo podemos Explicar Así Y el estado Islámico Y que son capaces De quemar Vivos 40 personas Si no Que han sido Lavados Por internet Su cerebro Pero Pero es esto Lo que ocurre Al cristianismo ¿Os ha ocurrido esto? ¿Estáis aquí Porque alguien Os ha lavado El cerebro? ¿Es la conversión Un limpiar La mente Y meter ideas Por embudo? ¿Es la conversión Un crecimiento De interés En alguna semilla Que estaba allí Y que de pronto Vosotros habéis dicho Es natural Que yo Busque Y indague Y tome Decisiones En este aspecto Hijos Jóvenes Que estáis aquí Ahora Es la conversión Sencillamente Seguir la fe De vuestros padres Y estar aquí Porque es lo natural Mis padres Me han traído De niño Yo he ido creciendo Y he pasado Por la escuela dominical Como están los niños Y lo lógico es Que yo Me haga evangélico Y que en cierto momento Pueda decir Es el paso natural Que yo ahora De fe De lo que ya Está en mi mente Y que tome La decisión Del bautismo Y que me añada A esta iglesia O a otra Que me guste más Es la conversión De la que está Hablando la escritura Y está hablando De Pablo Este paso natural En los jóvenes ¿Es la conversión Una decisión personal En un momento De éxtasis Y de gozo De emoción ¿Es la conversión Algo emocional? Que Bien preparando El ambiente Y la luz El color Yo puedo hacer Que algunos De vosotros Digáis una oración En alto Y que a partir De esa oración Que habéis recitado Ya paséis a ser Del grupo De los evangélicos Es simplemente Una decisión Que se toma Levantar la mano Aquellos que queréis Ser cristianos O queréis añadir A la iglesia Y queréis Traer vuestras Ofrendas ¿Es esto Una conversión? ¿Simplemente Es una decisión Personal En cierto momento Y en ciertas Circunstancias? Lo encontramos Todo esto Encontramos A gente Que le han engañado En alguna secta O movimiento Encontramos jóvenes Que crecen Y gente Que siente Que es natural En un país En sus circunstancias O aquí Hacerse cristiano Encontramos Gente Que ha tomado Una decisión En cierto momento Muy emocional En unas circunstancias Muy especiales Una oración Recitada en alto Y ya está Lo que Lo que vemos En Pablo Lo que veis Vosotros Si tenéis La escritura Ante vuestros ojos Es algo Totalmente Radicalmente Distinto No es Nada de esto Ni nada parecido Que vosotros Podíais pensar Lo que encontramos En primer lugar Es Dios O Cristo Saliendo al encuentro De alguien Que no lo buscaba Esto Esto es lo que ocurre Con el pecador El pecador No busca Dejar el pecado El pecador No busca Dejar sus hábitos Aquello que le da placer No lo quiere dejar Y aquí Aquí lo que encontramos A Saulo de Tarso Está persiguiendo Cristianos No está buscando A Dios No está buscando A Cristo Ni mucho menos No es por tanto Un giro Natural En Saulo Decir Bueno Ahora Contrastando La circunstancia Me voy a hacer cristiano No está buscando A Dios Es Dios Quien sale a buscarle A él Y lo encuentra La conversión De la que está hablando La escritura Y que todo cristiano Verdadero Debe de tener En su vida Es una lucha Con Dios Y es una lucha Con Dios En la que tú Tienes que perder Para que así Tu alma Pueda ganar El Señor Le dice Saulo ¿Por qué me persigues? ¿Quién eres tú? Pues yo Si persigues a la iglesia Soy al que estás persiguiendo Soy Jesús Soy Cristo Es una lucha Tú me estás persiguiendo Tú no quieres nada Y de pronto yo aparezco ¿Quién va a ganar? Toda conversión cristiana Sea como sea De la que vamos a analizar Toda Conversión Cristiana Es una lucha Con Dios Como la de Jacob En la que tú Al final Tienes que perder Es lo que Podemos ver aquí En el versículo 7 Es la humillación Es un pecador Tirado en el suelo Rendido Ciego Aturdido Confuso Esto es lo que nos tiene que llevar Toda nuestra experiencia Con Dios No es Un caminar Amistoso No es un tomarnos Unas cañas juntos Es la humillación Del pecador Delante de su Señor Cristo sale Y lo humilla Mira lo que eres Saulo Esto es lo que eres Tirado en el suelo Sin capacidad Para hacer nada Es una rendición Delante del Señor ¿No os maravilla Las palabras de Saulo En el versículo 10 Señor ¿Qué quieres que yo haga? ¿Os dais cuenta El cambio? El que tenía Conocimientos Con Gamaliel El gran filósofo Pensador Celoso Fariseo Perseguidor De cristianos Por el celo Por su pueblo Por su raza Por su templo Ahí está En el suelo Humillado Toda conversión Cristiana Tiene que pasar Por el pecador Avergonzado Y humillado Si tu pecado No te humilla Y no te avergüenza Ante la presencia La santidad Del Señor Tienes que empezar A preguntarte ¿Qué es lo que pasa? No es Después del 1 Viene el 2 Después del 2 Viene el 3 Por tanto Ahora tengo que dar El cuarto O el quinto paso No, no, no No es esto Es Yo no quiero No tenía ningún interés No lo estaba buscando Y de pronto Me encuentro Cara a cara Con Dios O con Cristo Ante el peso inmenso De mi pecado Y mi responsabilidad Y no puedo hacer nada Sino quedar Mudo Ciego En el suelo Esto es lo que le pasó a Pablo Y esto es lo que De una manera u otra Tiene que pasarle A cada uno La conversión Es Es un proceso Que tiene un clímax Es decir Algo que va ocurriendo Y que va a tener un final Aunque Aunque todo ese proceso Pueda simplemente Abarcarse En unos segundos O en unos instantes Apenas perceptibles Para cada uno De nosotros Pero tiene que haber Un proceso En nuestras vidas En Pablo Podemos pensar Quizá Que es el Espíritu Santo Que ha estado obrando Si leéis En el principio De Hechos Podemos encontrar Que había un joven Saulo Que estaba allí Mirando Mientras estaban Esperando Estaban apedreando A Esteban El mártir ¿Recordáis? No nos dice nada más Simplemente Lucas dice Y ahí En algún lugar Alguien que estaba Vigilando la ropa Mientras apedreaban Tenemos por tanto Que ser conscientes De que quizá Aquel Saulo Había escuchado El mensaje Que había Escuchado El testimonio De Esteban Aunque no Lo había llegado Podemos pensar Que si se había educado Bajo el conocimiento Del gran Gamaliel Había recibido Información Sobre las escrituras Y que era Un gran pensador Que conocía Todo lo que estaba A su alrededor Por tanto Seguramente Tenía más información De la que podíamos pensar Cuando se aparece El Señor Jesús No le dice Mira Yo soy aquel Que dice las escrituras Según los profetas Y ahí a 53 Tal, tal, tal No necesita ninguna información Sencillamente Se acerca el Señor Jesús Y le dice a Saulo Yo soy Jesús Al que tú persigues Podemos pensar Por tanto Que sí Ha habido un conocimiento Ha habido una información Quizá Quizá el Espíritu Ya había estado obrando En la conciencia En el sentido de culpa De Saulo No podemos afirmar Todo esto Pero lo que podemos Entrever Es que Pablo Quizá Había mucha más información De la que se nos narra aquí Cuando se encuentra Delante del Señor Y quizá Incluso Sentía algo De punzadas En su conciencia Cuando estaba Siendo testigo De la muerte De Esteban Tu conciencia Tu conciencia Es muy difícil De definirla Pero ¿Quién de vosotros No puede decir Que en ciertos momentos Ha habido como unos rayos En vuestra conciencia Que os ha dicho Está bien Está mal Sigue por aquí Detente Cambia de camino O de dirección ¿Cuántas veces La conciencia Ha sido tocada Y hemos cometido El pecado Ese pecado Que de pronto Se ha venido a nosotros Y nos ha hecho Sentirnos culpables Porque Pecamos muchas veces Y de muchas maneras Y no nos damos cuenta Pero a veces A veces El pecado Viene Y nos daña Y nos hace sangrar En lo profundo De cada uno de nosotros La conversión Tiene que pasar Por una especie De experiencia De la conciencia No hay conversión Si no hay sentido de culpa No hay conocimiento De pecado Tenéis que saber De vuestro pecado Y tenéis que saber De la gravedad Del pecado O ante los ojos De Dios Lo que implica Ser pecador Delante de un Dios santo Tenéis que ser conscientes Jóvenes y mayores No importa A donde vengáis El pecado Es algo muy grave Y muy serio La rebeldía Contra Dios Se paga Dios no es indiferente Pero cuando Vosotros Véis Esta rendición Esta humillación Pero que es lo que he hecho Señor mío Y ahora que vamos a hacer Dice la multitud En Jerusalén Ante esa Ante esa situación De desesperación De pronto Hay como un Como un cambio de mente Una convicción Lo que hasta aquí Estaba haciendo Estaba equivocado Y tiene que haber Un cambio En mi vida Resolver Resolver Las dudas ¿Es realmente Este el que dice ser? ¿Es este el que Tiene poder Para salvar? ¿Es esta fe La que me va a acercar Al Dios el Padre? Piensa No hay conversión Si no hay pensamiento No No vamos a aceptar En ninguna manera Que alguno Se haga cristiano Por un lavado De cerebro No queremos Gente Con cerebros vacíos Y huecos Queremos gente Que piensa Que medita Piensa en tus circunstancias Piensa donde te encuentras Piensas hacia donde caminas Piensa el poder De las escrituras El peso De las evidencias Piensa Tenemos que tener Una conciencia tocada Pero una mente Que hace cuestiones Que trae Y resuelve Las dudas Que tiene Pero una conversión Como la que vemos En Saulo de Tarso Una conversión Que tiene que pasar Por cada uno De nosotros Tiene que tener Una rendición De la voluntad Pablo El perseguidor De pronto Ya no sabe Que hacer Y le tiene que preguntar A aquel que estaba persiguiendo Señor ¿Qué quieres que haga? ¿Os dais cuenta Del cambio tan completo Que hay? A lo mejor Tú tienes unos gustos Y tienes unos placeres Y tienes una vida cómoda Y sabes lo que a ti Te atrae Y puede estar muy bien Pero puede estar mal Y ante Ante el poder De las escrituras Ante la responsabilidad Por tu pecado Tienes que Tienes que analizar Y tienes que cambiar Tu voluntad Tiene que cambiar Ya no es Lo que tú quieres Es lo que el Señor Quiere O lo que la escritura Quiere Hermanos O amigos La conversión Es tu voluntad Sometida a la voluntad Del Señor No hay otra alternativa La lucha Es en la conversión Y después ya no hay lucha Hay rendición No podéis seguir A lo largo De vuestra vida Cristiana Intentando luchar Contra la voluntad De Dios Porque no habéis Entendido entonces El Evangelio La vida cristiana Es una rendición Total Vuestra voluntad Ya no es vuestra Ahora le pertenece Al Señor Porque en verdad Al final Podréis descubrir Que lo que realmente Os da placer Es la sumisión A la voluntad Del Señor Que es más perfecta Más santa Y más gloriosa Que la vuestra Es decir Que esta conversión Este proceso Con el clímax final Tiene que tocar La conciencia Y tiene que tocar La mente Y tiene que tocar La voluntad Es un cambio de vida Estaba buscando Para los niños El dibujo Y de las diferentes Carpetas que tiene Pilar De la conversión De Saulo No he encontrado Ninguna que me guste Porque yo lo que quiero Lo que estaba buscando Es Saulo Y el Tarso Son diferentes No por la ropa Sino quizá Por el brillo de ojos Quizá Por el cambio Del corazón ¿Cómo se representa esto? No busquéis El cambio de vida Y la conversión Porque decís Bueno Ahora que soy cristiano Me tengo que vestir Con hábitos No O con colores grises Y fuera flores O fuera Pantalones estrechos Y fuera minifaldas No Esto no es la conversión La conversión No es el cambio de ropa Pero es un cambio de vida Y si no hay un cambio de vida Es que no ha habido conversión Tenéis que plantearos Estas cuestiones Tenéis que pensar Si realmente sois cristianos En donde ha cambiado En donde ha cambiado Vuestra vida Como es De diferente De como erais antes De encontraros con Cristo Y como es ahora Y si no hay cambio Tendréis que convertiros De nuevo quizá Señor ¿Y ahora qué? ¿Qué quieres que yo haga? La conversión Puede ser dramática Muy dramática Como es en este caso Vemos a Saulo Orgulloso Persiguiendo a los cristianos Con una autoridad Va por todos lados Con un poder Inmenso Incluso Nos dice Al sacerdote Tú me conoces ¿Sabes lo que hacía? Después de haber pasado 20 años Todavía sabían De aquel hombre importante Criado con Gamaliel En la educación filosófica Era importante Orgulloso Pero ahora Lo podemos ver Rendido Y perdido Hasta que no es Rescatado Restaurado Se le vuelve la vista Se bautiza Y se convierte En el proclamador Del Evangelio Pero Este proceso Puede ser Puede ser Más suave Más pacífico Se supone que En Pablo hubo Un dolor interno Intenso Toda esta vida Ya no me vale ¿Podéis imaginar El que se ha convertido Con una edad Ya Grande Y que de pronto Diga Es que he estado Equivocado hasta ahora Y que tengan que cambiar Toda una tradición Y costumbres Y maneras Y hábitos Aquellos que han estado Encadenados A vicios Horribles Y que de pronto Se le han abierto los ojos Y que ahora Se ha perdido Familia Y amigos Y riqueza Y todo ¿Podéis pensar Lo que significa Convertirse En un país Islámico Como lo que estamos Escuchando Tiene que ser Terrible En la experiencia Yo no estoy hablando De que sea Simplemente Esta experiencia Externa De sufrimiento De llorar Porque tenemos Tenemos pasajes Como en el evangelio Mateo Marco Lucas Nos dice Que el señor Jesús Pasó por una mesa Donde se estaban Cobrando los impuestos Y le dijo A Levi Tú Sígueme Y cogió Levi Y dejó Las cosas La mesa Y le siguió E hizo fiesta En su casa Es una conversión Es una conversión Donde tiene que haber Todo este proceso Tiene que tocar La conciencia Tiene que tocar La mente La voluntad Tiene que haber Un cambio de vida De cobrar los impuestos A invitar a la gente Para que escuche Aquel que le ha salvado A veces podrá ser Dramática Y una lucha inmensa Si me decís Que no os cuesta Luchar contra el pecado Me estáis engañando Porque es que El pecado es atractivo Y nos seduce Y la escritura nos dice Rompe con todas estas cosas Y no puedes Como los niños Les decían No puedes Hasta que Cristo viene Y te cambia Tiene que haber sufrimiento U otras veces Sencillamente es El señor es quien es Y no me queda otra Que seguirle a él Me rindo pacíficamente Quiera el señor Que cada uno de vosotros En este instante Se pueda encontrar En una lucha interna Contra las evidencias Y el poder De las obras Del señor Jesucristo Y en esta lucha Por fin Te rindas Y digas A quien iré Si tú tienes palabras De vida eterna Sigamos un poco más Es esta conversión De Saulo Y la conversión De la que estamos hablando Una conversión Necesaria ¿Puede alguien Tú quizá Ser salvo Sin conversión? No No puede haber Conversión O salvación Sin conversión Sin nuevo Nacimiento Fijaros bien Pablo Era una persona Muy religiosa Además Nos dice Que era una persona Muy sincera Y era una persona Muy inteligente Pero enemigo De Cristo A ver Quien de vosotros Igual a Saulo Quien de vosotros Era tan religioso Como era Pablo Antes Y además De la religión Verdadera Porque el judaísmo Porque el judaísmo Era la religión Del libro Del antiguo testamento Aquellos que esperaban Que vendría el salvador No estaba siguiendo Una tradición Falsa De una religión Inventada Es aquí Saulo El religioso Muy religioso Quien de vosotros Era tan religioso Como él Y muy sincero Porque lo que estaba Haciendo Lo estaba haciendo Desde el corazón Perseguía a los cristianos Porque estaba Muy ofendido Por el daño Que estaban haciendo A la religión judía Era muy sincero Quien de vosotros Puede superar A Saulo Con vuestra sinceridad En lo que hacéis Como habéis vivido Y Pablo era Muy inteligente Se había educado Con los mejores maestros Quien de vosotros Lo puede igualar Y si Saulo Necesitó Convertirse Al Señor Jesucristo Porque no lo vas A necesitar tú El Señor Lo dice En el Evangelio De Lucas De manera muy contundente Fijaros bien Lo que dice En el capítulo 11 Lo podéis encontrar En otros lugares Dice el Señor Jesús Para todos vosotros El que no es conmigo Es contra mí No hay opción O estás En este lado De la batalla O estás en este otro Tú decides Pasar Pasar de perseguidor A seguidor A seguidor A seguidor de Cristo De enemigo A amigo Pero tiene que haber Este cambio Si alguno de vosotros Está pensando En esta mañana O conocéis a alguien Que os lo haya dicho Bueno Lo importante es Ser religioso Cumplir con los requisitos Se está engañando Y se está perdiendo Y se está condenando Si hay alguno De vosotros Que en el fondo Del corazón Dice Bueno Lo importante Es ser sincero Cuidado Porque el infierno Está lleno De gente sincera Si estás diciendo Hombre Uno que es inteligente Que tiene conocimiento Que ha estudiado ciencia Que es bioquímico No sé qué otras cosas ¿Cómo va a poder llegar Y decir En este conocimiento Y revelación natural Que tenemos Cuidado Porque nadie Podrá igualar El conocimiento Que tenían Aquellos grandes Hombres Y mujeres Del pasado Ser religioso Nos salva Ser sincero Nos salva Ser inteligentes Nos salva Lo que salva Es que tengas Un encuentro Con Cristo Y pierdas En la lucha Lo que te va a redimir Y lo que te va a traer Esperanza Y salvación Es que Veas el peso De tus pecados Y no puedas Hacer otra cosa Sino decir Señoras Conmigo Lo que tengas que hacer A ti sea la gloria Entonces ¿Cuál es el resultado De la conversión? Si todos nosotros Necesitamos una conversión Necesitamos Dar un giro A nuestras vidas A nuestra conciencia A nuestro corazón A nuestra voluntad ¿Qué resultado Va a traer esto? Bueno La escritura Nos dice Que el resultado De la conversión Por ejemplo Viene la obediencia Del bautismo Todo aquel Que se ha convertido Se tiene que bautizar Nos dice Por ejemplo Que la escritura Que es una obra Del Espíritu Santo Y que cuando uno Se convierte Uno es lleno Viene la presencia Del Espíritu ¿No? Y mora En el creyente Y también sabemos Por ejemplo Que una reacción O una respuesta De la conversión La conversión cristiana Es la comunión De los creyentes Y eran añadidos Cada día Aquellos que habían sido Hechos salvos Nos dice el libro De hechos Si Vemos que la conversión Trae otra serie De cosas Y de consecuencias Pero yo quiero Que os fijéis bien En las consecuencias Cruciales Fundamentales Inevitables De cualquier conversión Cristiana No hay Conversión Que no produzca De una manera radical Y clara Estas cosas Primero Un cambio de vida Lo dice Lo dice Pablo Con esta contundencia Aquellos en Éfeso Que se habían convertido Y les dice El que hurtaba Que no hurte más El que mentía Que ya no mienta El que adulteraba Que ya no adultere El que pecaba Que no peque La conversión cristiana De la que estamos hablando Tiene que traer Un cambio de vida Radical Como la que hizo Pablo De perseguidor A seguidor De Cristo Tiene que cambiar Tu vida Aunque no cambie Tu ropa Aunque no cambie Tu manera de hablar Tiene que cambiar El brillo de tus ojos Tiene que expresarse El gozo de tu corazón La actitud de tu voluntad Algo tiene que haber Que cambie en ti Que diga a la gente Al mundo ¿Qué te pasa? Eres distinto ¿Qué ha cambiado en ti? ¿Qué te ha ocurrido? Ahora te veo mejor Claro está Que aquellos Que estaban en los vicios Y en el pecado Claros Y visibles Las drogas La inmoralidad Y se convierten Y cambian su vida Pero los religiosos Los sinceros Los inteligentes Como vosotros También necesitáis Un cambio de vida La conversión Tiene que producir Un cambio De vida total Segundo lugar En el versículo 10 Una dedicación Y un servicio a Cristo No os engañéis Pensando Bueno, esto solamente Le ocurrió a Pablo Cuando nos dice ¿Qué haré, Señor? Y el Señor me dijo Levántate y ve a la más Esto solamente Le ocurrió a Saulo Porque iba a ser El apóstol de los gentiles No, no es así Le vi El que estaba cobrando Los impuestos Deja la mesa Ven y sígueme Y le siguió Y cada vez que encontramos A alguien Nos encontramos con alguien Que no puede hacer otra cosa Sino ponerse al servicio De Cristo Incluso aquel pobre Endemoniado Que es convertido Y quiere seguir a Jesús Y el Señor Jesús Le dice No, calla No, no, no Vete a tu tierra Y di lo que el Señor Dios ha hecho contigo Y no podía callarnos Dice el Evangelio No podía callar Lo que el Señor Jesús Había hecho en su vida Esto es Esto es la conversión Esto es lo que produce La conversión La conversión produce Un cambio Produce un servicio Al Señor Un servicio a Cristo Eres su enemigo Y ahora eres su siervo Eres siervo de Cristo Es decir ¿Estás buscando Todos los días La voluntad De tu Señor Para cumplirla fielmente? ¿O sigues todavía Empeñado En hacer tu propia voluntad? Tendremos que hablar Claro Hay muchos cristianos De boquilla Pero de boquilla No se entra en el cielo La conversión Tiene que ser Un cambio De verdad Sincero Profundo Aunque en el resto De nuestra vida Estemos luchando Contra el pecado Tiene que haber Un cambio Señor ¿Qué quieres que yo haga? Que lo voy a hacer Y una dedicación Constante Un servicio Vocacional Devocional Completo A nuestro Señor Jesús Que mejor maestro Que mejor Señor Que mejor dueño Que el Salvador De nuestras almas Un cambio de vida Un servicio A Cristo Y un testimonio Visible Fijaros Fijaros El misterio De lo que nos dice La Escritura Porque La Escritura nos dice Que somos luz Pero que al final Nosotros No somos la luz Sino el reflejo De la luz Que es Cristo Tenemos que ser visibles Para ser invisibles Tenemos que Tenemos que Dejarnos ver Para que nosotros Vean a Cristo Hay un peligro Y es que los cristianos Podemos ir hablando Demasiado de nosotros mismos Yo soy Yo he sido Me ha pasado Yo hago Y digo Y voy Y tengo Y siento Y todo está centrado En nosotros mismos Como cuando Pensamos que Todo ha sido obra De nuestras manos Y nuestra capacidad Y nuestros valores Otra vez Inteligencia Otra vez ¿No? Habilidad Sinceridad Etcétera El testimonio Del que estamos Hablando Es que Actuemos Y vivamos De tal manera Que la gente No diga Que buena persona Sino que diga Que buen señor Tiene este hombre No tienen que hablar Y decir Es un buen cristiano Sino Que cosas Más extraordinarias Hace este Cristo Con hombres Y mujeres Como este Somos capaces Estamos viviendo De tal manera Que la gente Vaya admirada Por el Cristo Que profesamos El Cristo Que nos ha redimido Que vean A Cristo En ti Ya no soy Yo Más Cristo Que mora En mí ¿Ha hecho esto? Mira Saulo Yo ahora Te he rescatado Para ser gentil Para que vayas A todos los lugares Para que hables de mí No para que hables de ti No para que Expandas una nueva religión Con un conocimiento paulino Cristo 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 Y nuestra conversión La conversión Que cada uno De nosotros Necesita Esta conversión Radical Que traen las escrituras Es una conversión A Cristo Y por tanto Es un servicio A Cristo Y tenemos que hablar De Cristo Y tenemos que llenar El mundo de Cristo Pasa de manera invisible Que nadie te vea Que nadie te sienta Que nadie se fije en ti Pero que se fije en el Cristo Que proclamas En el Cristo Que te ha redimido Y El versículo 17 Nos dice Otro detalle importante Que tiene Un inmenso lugar Aun cuando Nos narra algo Que ocurrió Tiempo después Es algo que Viene En En la vida De los creyentes Y me aconteció Vuelto a Jerusalén Que orando En el templo Sabéis que Una de las cosas Que la conversión Tiene que traer En las vidas Es oración La persona Que no ora Y que no ora Con fervor Y que no ora Con regularidad Es que no ha entendido Bien lo que es El Evangelio Si estamos hablando De dependencia ¿Cómo no vamos A ir constantemente A la fuente? No puedes pasar Si eres creyente No puedes pasar Ni un instante Sin Cristo Sin el Señor Sin su gracia Sin la mano extendida ¿Cómo no vas a ir De manera regular Delante de Él En oración? Ora Ora ¿Qué vamos a hacer Ahora que tú te vas? ¿Cómo va a ser la vida? Le dicen los discípulos Están esperando Y el Señor Jesucristo Les dice Velad Y orad ¿Cómo es la vida De los creyentes? Velar Y orar Y orar Y perseverar En la oración La mejor señal De que uno es convertido Y es cristiano No es Que levantemos Grandes monumentos Y templos No es que Grabemos Nuestros nombres En placas Porque hemos Participado En levantar Una nueva iglesia Sino un hombre Una mujer Que se humilla Delante de su Señor Y le pregunta Constantemente ¿Qué quieres que haga? ¿Cómo lo estoy haciendo? Enséñame el camino Ayúdame En estas circunstancias Consuélame Lléname de gozo Recibe mi gratitud Ora Ora Y ora Pero después de todo esto De la importancia Que es la conversión Como la vemos en Saulo Conviértete al Señor Jesucristo Y se salvo Después de todo esto Tenemos que decir que No confíes solo En esa experiencia De conversión Que ocurrió hace unos meses O hace unos años Después de decir Cuán importante es la conversión Como la de Saulo Y decir que se ha repetido Varias veces Porque era importante Y que es importante Porque es esencial para ti Que tengas esta experiencia De conversión La seguridad De tu alma En esta mañana No descansa En un testimonio De conversión Pasado Sino que Descansa En Cristo Por eso no importa La experiencia La situación Que ahora te encuentres No me digas Yo soy cristiano Porque un día Me pasó Algo No me digas Yo soy cristiano Porque tuve una experiencia De conversión Gloria sea al Señor Si la tienes Y los beneficios Que puede dar Si la repites Si la proclamas No Lo que tienes que decir es El Señor El Señor es mi Señor Y mi Salvador Ahora Y siempre Es algo Que yo estoy Experimentando En este día Y en este momento Dejadme que termine Con una Con el testimonio De Pablo En la carta A los filipenses Porque Pablo También cuenta Su experiencia De conversión En filipenses En el capítulo 3 Lo tenéis Versículo 12 No que lo haya Alcanzado ya Ni que ya sea Perfecta Sino que Dice Prosigo Por ver Si logro Asir Aquello Por lo cual Fui También Asido Por Cristo Pablo está Contando su experiencia Y dice Mi vida constante Ha sido Así A Cristo Pero en realidad Lo que ha ocurrido Es que Él Me agarró A mí Es otra forma De dar testimonio De poder llegar Y decir Estoy trabajando Me estoy esforzando Estoy viviendo Mi vida cristiana Quiero que mi vida cristiana Sea un testimonio Quiero ser Ser luz A los gentiles Quiero vivir Vida de santidad Quiero obrar Quiero trabajar Servir y honrar A mi Señor En todas las circunstancias Pero En realidad Todo esto es posible Porque un día El Señor Jesucristo Salió a mi encuentro Y me venció Veo una y otra vez Al Señor Jesús Si eres cristiano de años Si aún no eres cristiano Si estás pasando Por una experiencia Si crees Si has estado confiando En tu habilidad Inteligencia Sinceridad Etcétera Sea quien seas Te encuentres Donde te encuentres En esta tarde Cristo sale De tu encuentro Arrepiéntete Y confía en Él Porque es el Lugar seguro Para que un día Tu alma Se encuentre En los cielos Y si esta experiencia Te alcanza Sal al mundo Y di Cuán grandes cosas Ese hombre Ha hecho contigo Amén Amén Amén